Si te vas, apaga la luz, quiéreme, si me puedes ver Vamos a perder el tiempo en algún lugar, vamos a vencer el miedo al timar Si me voy, pienso que no estoy, y venir me hace presentir Que la noche es tiempo muerto en la ciudad Que a través del universo me vas a hablar Y si te vas, que voy a hacer, y si volvés ya no te quiero Si te vas, que voy a hacer, y si volvés ya no te quiero Si te vas, si te vas, si te vas, si te vas